¡Ay! 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 ¿Qué están haciendo, niños? ¡Suscríbete con la plastilina! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué creen? ¿Qué? Pues como vimos que a los guzmacitos les gustó mucho el video del slime, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Que traemos más slime! ¡Sí! Guzmancitos, pues les compramos una caja a cada quien. Pero ahorita lo que van a hacer es que cada uno va a escoger su caja. Y pues ahí van a ver la sorpresa. ¡Uy! ¡Sí! ¿Están emocionados? ¡Sí! Bueno, guzmancitos, a la de tres van a escoger su caja. ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, pues! ¡Ábranla y enséñensele a los guzmancitos! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡A ver, Elizabeth! ¡Voltealas! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡A ver, Elizabeth! ¡Wow! ¡A ver, Elizabeth! ¡Voltealas! ¡Wow! ¡Qué bonitas! Parece jícana o una frutita. El de Eliseo tiene así como brillitos y el de Elizabeth tiene como bolitas así de colores. ¡Qué! ¡Qué padres! ¿Les gustaron, guzmancitos? ¡Sí! ¿Y qué van a hacer? ¡Los vamos a mezclar! ¡Van a mezclar todos los slime! ¡Sí! Bueno, guzmancitos, pues ya tenemos listos todos los slime para hacer la mezcla ahorita. Y aquí también tenemos los tazoncitos donde los vamos a mezclar y las cucharitas para mezclarlos. Y pues aquí les voy a mostrar los de Elizabeth, que son parecidos a los de la vez pasada, con los de esos del pinito de navidad, ¿se acuerdan? Y esos son los de Eliseo, que tienen brillitos bien bonitos. Y los de Elisa, que tienen así como jícamas o algodoncitos. No sé que tengan, pero están bien padres los de slime. ¡Sí! ¿Están listos, guzmancitos, para hacer la mezcla de slime? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues vamos a mezclarlos, chicos! ¡Sí! ¡Sí! Miren, guzmancitos, antes de mezclar los slime, queríamos enseñárselos cómo se ven en la luz. Se ven bien super padres, ¿verdad que sí, niños? ¡Sí! Ok, guzmancitos, ¿ya están listos para mezclar su slime? ¡Sí! Bueno, pues ahorita vamos a hacer un concurso. ¿Quién de los tres va a meter su slime más rápido en el tazoncito, sí? ¡Sí! ¡Sí! Y el que gane le vamos a dar un beso. ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! Ok, a la de tres va a empezar, ¿ok? O sea, apúrale para que ganen. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Eli, vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Elizabeth, vamos! ¡Eso, Inferencia! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No, no Elizabeth, vamos a ayudarle a Elisa porque no puede Guzmancitos, pues ya hicimos la mezcla de todos los slime Y miren como quedó el de Elisa Se ve bien bonito con muchas burbujas y bolitas de colores Se ve padrísimo el de Elisa A ver, vamos por el Eliseo, miren Guzmancitos Este tiene muchos brillos y se ve bien padre también Se le ven algunas burbujas también por ahí Pero se ve bien bonito Y vamos por el de Elisa A ver, el de Elisa se ve de color rosa, verde, azul Y con sus jícamas allá adentro que no sabemos qué son Pero también se ve padrísimo y tiene bolitas de colores también Y también tiene unas bolitas que si rebotas el slime va a prender A ver, a ver Wow, ese tiene bolitas que encienden Se ven bien padrísimos los slime Miren Guzmancitos A ver, ahora lo que van a hacer es lo van a revolver todo, todo, todo A ver, revuélvanlo, a ver Que se mezclen ya bien, bien todos los colores Ay, se escucha bien chido Wow Como un arco iris, miren A ver Guzmancitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas figuras Y van a ser las figuras los Guzmancitos con sus manos A ver, ¿qué guantes quedan ahí en el slime sale? Sí A la de tres, una, dos, tres A ver, Elizabeth hizo sus dos manos A ver, Eliseo hizo una A ver, Elizabeth, miren Las de Elizabeth ya se están deformando A ver, ahora la de Eliseo Ay, quedó bien bonita la de Eliseo ¿Y la de Lisa? Ni queda Esta Ay, la de Lisa ya Ya engordó, miren Sí, qué bonitos Ahora van a hacer su puño Pero pongo lo fuerte, fuerte Para que quede bien bonito Una Dos Tres A ver, el de Eliseo A ver, el de Eliseo A ver, el de Eliseo Mi puño Ay, el puño de Eliseo A ver, el de Elizabeth Oh Ya luego, luego se deshizo el puño de Elizabeth Ahora quiere puño a mi cara Ahora, ¿qué quiere con qué? Con la cara ¿Quiere poner su cara? Sí Ay, a ver, a ver pues Vamos a ver Pónganlo pues así Para que pongan su cara Arreglenlo Para que quede bien lisito Y pongan su cara Ay, chiquillos Pero la van a sacar rápido, ¿eh? La vas a meter Pero rápido Te vas a salir, ¿eh? Una Con cuidado Una, dos, tres La cara de Elizabeth La boca Y los ojos Ya se perdieron Quedó bien bonita tu cara Ahora, Eliseo Rápido, Eliseo Una, dos, tres Rápido Una, dos, tres Salte Oh La cara de Eliseo Aquí está mi nariz A ver La nariz, la boca Y los ojos Y se van a tener A ver Ahora, Lisa Una, dos, tres Fuerte, Lisa Ahí está la cara de Lisa La boca La nariz Y los ojos Por ahí andan La cara de Elizabeth Miren, ya se llenó toda En el cabello, Elizabeth A ver, ¿qué sintieron? Eh, yo Yo también Yo fresco ¿Sentiste fresco? Y fresco Pero cuando me salí Como que Está toda mi cara Bien fría ¿Fría? Sí Yo siento mi cara Como mojada ¿Sí les gustó? A ver, yo quiero hacer El de las manos ¿Me dejan hacer El de las manos? Sí Una, dos, tres Miren los mancitos Mi mano Ay Ay, mi mano Se ve para todo Oigan ¿Qué? ¿No les gustaría Hacerlo con el pie? Sí Sí Órale Pues vamos a hacerlo Con el pie Pues ya están listos Los dos mancitos Para poner su pie En el slime ¿Son emocionados? Sí Joder Bueno Vamos a darle tres Van a meter su pie Sí Una Dos 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 Tres Cuidado Cuidado Ay En qué delicia En qué delicia El delicio Está destruyó Está destruyó El delicio A ver Y qué bonito Pues guzmancitos Este fue el resultado De la mezcla De los tres slime Quedó bien bonita Miren Y pues también podemos hacer Una masa Así Bien Bien bonita La podemos devolver Toda Así Ya nos quedan las bolitas Se prendían Ya me prendió Ya me prendió Y pues vamos a echarlo aquí En este tazoncito Para ver cómo se ve aquí Ayúdenme chiquillo Ayúdenme Vamos Una Dos Tres Ay Aquí está guzmancitos El slime Del día de hoy Quedó bien bonito No cabe Y pues bueno guzmancitos Hasta aquí el video de hoy Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y nos sigan en Instagram Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós